Para el último año, con el 15 de exigencia prehíbrida, todas las semanas. Los chocolates preferidos, ahora en pedacitos. Queremos despertar en vos esas ganas de hacer realidad las ideas que se van dentro, para que dejen de ser solteras. Por eso, a partir de ahora, vamos a hacer que programar sea parte de tu vida y se transforme en una herramienta más para llevar adelante cualquier proyecto que quieras. Aprender a programar ahora es gratis y en relación a todo lo que podés hacer. Y no vales encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traiga emoción. ¡Suscríbete al canal!